Hoy os voy a contar la historia de un delincuente que pasó de ser un kinky más de aquella época a ser un mito. Un mito que sorprendentemente hoy en día sigue vivo. Y digo sorprendentemente porque pasó por muchas cosas, como por una condena a muerte, por innumerables disparos, persecuciones, fugas de prisión, etc. Y todo esto en tiempos de dictadura. Os hablo nada más y nada menos que de Eleuterio Sánchez o más conocido como El Lute. ¿Le molesta que le llamen El Lute? Buenas tardes. Me molesta ligeramente. Ligeramente hubo un momento, hace unos años concretamente, que me molestaba horriblemente. En este momento creo que ya las cosas están bastante claras en este aspecto. Se sabe que lo de Lute fue una grosería más de la policía, del sistema franquista. Eleuterio Sánchez Rodríguez nace en 1942 en una chabola del barrio Los Pizarrales de Salamanca. Su padre no pudo verle nacer al estar entre rejas, así que se crió con su madre. Soy el tercero de una familia compuesta por matrimonio y ocho hijos. Y los primeros años que yo recuerdo en Salamanca pues eran eso, de mucha hambre, mucho frío. Nos faltaba de todo, de todo. Lo más básico, lo más fundamental. Él y su familia pronto abandonaron Salamanca para ir de pueblo en pueblo. Pues su familia era una familia de merceros, que se dedicaban a vender quincaya. La cárcel, la delincuencia y el hambre formaron parte de su ADN desde que nació. En uno de esos viajes de pueblo a pueblo llegó a uno donde conocería a su primera mujer, Consuelo, con la que tuvo un hijo. Campamos en el mismo sitio y bueno, pues lo típico, ella una mocita, yo también. Bueno, nosotros no nos casamos ni nada de todo eso. Sin embargo, es el matrimonio de por vida, como las cigüeñas. En Lute siempre tuvo admiración por el bandolero José María el Tempranillo. Por eso le puse José María a mi hijo, José María, en alusión al bandolero. La primera vez que pisó a la cárcel fue con 19 años por robar 6 gallinas en la provincia de Badajoz para alimentar a sus hijos. Tenía 19 años, entonces era menor de edad porque mayor de edad se consideraba a partir de los 21 años. No había estado nunca en la cárcel, no tenía fichas policíacas. Me empleaba para los trabajos, pero cuando todo esto fracasaba, no tenía su sitio de desempleo y comer, había que comer. Me pusieron dos años de condena y la ley de vagos y maleantes. Después de esa sentencia desproporcionada, se reunió con su mujer Consuelo y su hijo. Y ahí comenzó su espiral de delincuencia sin vuelta atrás. En Madrid conoció a Augudo Benítez y a Medrano, con quienes en mayo de 1965 planearon un atraco en una joyería de la calle Bravo Murillo, del que se llevaron 120.000 pesetas. Tras el golpe al establecimiento y con el botín en la mano, pasó algo terrible. El vigilante de seguridad salió repentinamente de la tienda en su persecución. Y en ese momento recibió un disparo mortal de uno de los tres delincuentes. Uno de sus dos acompañantes mató a un hombre inocente. Al romper el cristal, el guarda oyó el ruido, abrió la puerta y se abalanzó a uno de nosotros. Y este tenía una pistola y por susto más que otra cosa, sacó la pistola y a bocajarro le dio. Y además con tan mala suerte que le dio en el corazón y murió. El lute ahí dejó de ser un amable delincuente que escapaba de la policía para convertirse a ojos de la sociedad en un asesino. Unas semanas más tarde, estos tres delincuentes fueron detenidos. En esta persecución murió una niña inocente a manos de la policía por una bala que rebotó. Al querernos detener salimos corriendo y la policía sacó la pistola y empezó a las 6 de la tarde a disparar. A dispararnos a nosotros. Pero en vez de darnos a nosotros, dio la bala, rebotó en un coche y dio a una niña. Y murió una niña. La policía lo sometió a un montón de torturas para hacerlo confesar. La justicia franquista aprovechó para proporcionar el suceso con su vida y decidió condenarle a muerte. Poco después, Franco conmutó la pena por la de 30 años de cárcel. Alguien debió pasarle alguna nota diciendo, bueno, pero estos chicos en el fondo no perseguían esta gravedad, no buscaban esto. Yo creo que es el momento de apuntarse un buen tanto a nivel europeo, de salvar a tres personas, indultarlas y tal. El lute fue trasladado a la colonia penitenciaria de El Dueso, en Santander. Allí conoció a Simón Sánchez Montero, un preso político, miembro del que por entonces era ilegal, el Partido Comunista. Este hombre animó a que estudiara, ya que el lute no sabía ni leer ni escribir. Así comenzaría su relación con la cultura y con los libros. El estar tanto tiempo en la cárcel hizo que su relación con Consuelo se acabara. Venía Consuelo a la cárcel, pues a veces la dejaban pasar y otras veces no, usted está mancebada, usted es una manceba de él, o sea, una especie de prostituta o algo así, y no la dejaban y ya se volvía llorando, llorando, llorando. Pues qué va a hacer, esperar a un hombre, a un muerto en vida. Hasta este momento el lute solo era un delincuente más, pero pasó de ser un mindundi a ser un mito. No tanto por sus actos delictivos, sino por sus increíbles fugas de prisión. Consciente de que pasaría mucho tiempo entre reja, decidió rebelarse una vez más contra todo y fugarse por primera vez desde un tren en marcha durante un traslado del penal de Dueso a Madrid, donde consiguió burlarse de la policía y tirarse del tren en marcha. No va a quitar a la esposa. Dejarte de tontería y acabo de la vera. Al ir al váter yo esperaba que la Guardia Civil me quitara las esposas para hacer uso de esto. Y sí, me la quitó de una mano, pero me la dejó unida con otro preso que venía conmigo a la otra, a la otra mano. Entonces, como pude, pues yo con mi llave, me la abrí, que era una llave que yo llevaba alojada en el ano. No, 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 no. ¿Dónde está la alarma? Mis heridas eran muy graves, la desviación de vértebras cervicales y el brazo partido. Pensé que yo o me ayudaba alguien o yo no podía sobrevivir. Con estas heridas eran muy graves, por mí solo no podía, por mí mismo no podían curarse. Entonces, una noche decidí que tenía que coger un vehículo y acercarme a algún sitio que alguien, algún familiar, alguien conocido, me ayudase. Después llegaría una nueva detención. Le condenaron a 51 años de cárcel, por el quebrantamiento de condena y también por el robo de una manta, alguna prenda usada, un queso, un DNI, una motocicleta y, una vez más, una gallina. Gallinas, famosas gallinas. Cogí una gallina, que por cierto me pusieron dos años de condena, por esa gallina dos años de condena. Pero no tenía planes de quedarse mucho tiempo en la cárcel y comenzó a planear la fuga de una de las cárceles de máxima seguridad. El penal del puerto de Santa María, en Cádiz. Fue la noche vieja de 1970. El Lute había observado durante uno de sus rutinarios paseos por el patio del penal, que si conseguía llegar a uno de los tejados de un ala del edificio, podría escapar. Así, con la ayuda de otros cuatro compañeros de fuga, durante varios días fueron robando de forma furtiva del taller algunos elementos, como una barra de hierro, un cincel y sábana. Materiales necesarios para realizar un butrón que conectaba directamente con ese punto de fuga en la altura, que les permitiría deslizarse hasta el terreno exterior y huir. Era un plan muy arriesgado, con altísimos riesgos de ser descubiertos y tiroteados por los guardias, pero según afirmó el Euterio Sánchez algunos años más tarde, que comentó que el valor estaba a veces ligado a la esperanza de vida entre rejas. Porque, según decía, él no era más valiente que el resto, pero tenía cadena perpetua y el miedo es inversamente proporcional a la condena que tienes. Alrededor de la una de la mañana, cuando el alcohol ya hacía estragos en los presos, comenzaron a abrir un hueco en aquella pared. Amparados por los sonidos de las caracas y los cánticos del resto. Pasaron cuatro largas horas hasta que, al fin, la última piedra de ese muro gaditano dejó de entrever un patio interior desde el que, a su vez, podían observar la garita de seguridad en la que uno de los centinelas leía un libro. Totalmente ajeno al plan que se estaba llevando a cabo. Alrededor de las cinco de la mañana de ese primer día de 1971, los cinco hombres lograban acceder al tejado, pero quedaba lo más difícil. Después de lanzar una cuerda que quedó enganchada en los muros de enfrente y sin la certeza de si aguantaría el peso humano, fue el lute el primero en probar. Hasta ese momento, la suerte estaba de su lado, pero al comenzar la maniobra, algo falló. La cuerda no aguantó correctamente el peso y el lute se desplomó unos metros y en ese proceso varios cristales estallaron, causando un estruendo que no pasó inadvertido para nadie. Varias voces de los guardias alertaron del intento de fuga y rápidamente comenzó un tiroteo hacia la figura de Eleuterio, que trataba de avanzar como podía, colgando de mala manera. Consiguió alcanzar la parte exterior del muro, donde quedó por un momento a salvo de los disparos, y ahí decidió saltar los cinco metros que le separaban del suelo. En la caída se torció un tobillo, pero el dolor en ese momento era inapreciable en comparación con la que se venía por detrás. Por lo que comenzó a correr hacia la noche sin rumbo fijo. Solo se detuvo para mirar un instante hacia atrás y comprobar que él era el único que había podido lograrlo. Los otros cuatro presos, que ni siquiera llegaron a intentarlo, fueron detenidos y torturados. El único preso de la historia del penal del Puerto Santa María que se fugó, ni antes ni después, lo consiguió nadie. Y el penal del Puerto Santa María era tan tétrico, tan terrible, era tan duro, tan malo, que tenía una canción que decía Mejor quisiera estar muerto que preso toda mi vida en ese penal del puerto, Puerto de Santa María. El lute había escapado. Era la noticia que recorría una vez más el país. Él, por su parte, volvió a vivir con esa etiqueta tan familiar de el hombre más buscado de España que le llevó a dormir en copas de los árboles, parriada o a pasar varios meses en un colector. De huida en huida entre Jerez, Málaga, Granada y Sevilla. Por esta fuga se convirtió en el enemigo número uno de la autoridad española. Se ofreció incluso hasta 3.000 pesetas para quien diera pistas sobre su paradero. Se me utilizó como chivo expiatorio. No es lo que yo hacía, sino que hay que utilizar este elemento porque no se puede hablar de libertad, no se puede hablar de cultura, no se puede hablar de cosas. Entonces hay que hablar del lute. Siempre capando, siempre desconfiado, siempre escondido, siempre buscando cómo conseguir un trozo de pan. Siempre dando gracias al final del día por un día más lejos de la cárcel. Sus fugas eran además mucho más complicadas porque ya todo el país conocía su rostro y los dispositivos policiales para capturarle eran descomunales. Pese a ello, durante este tiempo pudo escapar de varias emboscadas. Se recuperó de varios disparos que le hirieron de diversa gravedad y estuvo escondiéndose y vagando de un lugar a otro junto a su hermano. Incluso contrajo matrimonio con una mujer llamada Frasquita. Pero el matrimonio no duró mucho ya que el 2 de junio de 1973 fue detenido en Sevilla y trasladado a la cárcel de Cartagena. Esta detención fue el primer paso para su verdadera libertad. Con todo ello se agigantó el mito del lute. El hombre más peligroso y temido de España durante muchos años. Un personaje al que las familias españolas nombraban en casa para decir a su hijo que si se portaban mal iba a venir el lute y no el hombre del saco. Cuando el lute fue detenido por última vez en Sevilla en junio de 1973 y pese a seguir rondándole por un tiempo la idea de una nueva fuga, algo empezó a cambiar en él. Decidió entonces dejar de ser el lute para convertirse en Eleuterio Sánchez. En 1977 publica su autobiografía Camina o Revienta, Memorias del Lute, escritas en rollos de papel higiénico desde el penal de Córdoba. Libro que sorprende a la sociedad española en plena transición política. Y me hicieron el penal a medida del lute para que no se vuelva a fugar. Y como no podía fugarme, pues empecé a estudiar y a escribir. Las tiras de papel higiénico escribían ellas y las metía. La guata que tienen los puños de las camisas tiene dentro una guata que yo quitaba eso y metía con una horquilla con alambre, metía las tiras de papel higiénico aquí dobladas, bien planchadas, las volvía a coser y las sacaba para afuera porque permitían que la familia te lavase la ropa. Diez años más tarde, esta obra fue adaptada al cine por Vicente Aranda en El Lute, Camina o Revienta, con un inolvidable Immanuel Arias con el papel de El Euterio. Con la democracia, el lute pasó a ser un personaje admirado por muchos como víctima rebelde del régimen anterior. La gente, la sociedad empezó a comprender que resulta que yo era un hombre que lo que luchaba era por la libertad, pero que yo no hería ni hacía daño a nadie, ni me comía a los niños crudos. El nombre de El Lute cruzó fronteras y llegó a inspirar a uno de los grupos extranjeros de moda de aquella época para hacerle una canción, nada más que de Bonnie M. Uno de los poemas de El Lute, Quisiera, interpretado por Jerónimo, fue el ganador del festival de la canción de Benidorm en 1980. Mientras tanto, El Lute, en prisión, aprovechó para estudiar la carrera de Derecho entre rejas. Ese buen comportamiento y su evidente cambio a mejor hizo que el 19 de junio de 1981, el Consejo de Ministros presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, indulte a Eleuterio Sánchez. Pasó 18 años en prisión. Su reinserción en la sociedad fue ya como un hombre diferente al delincuente que una vez fue. Algunas personas decían que él nunca llegó a tener el título de abogado, pero El Lute asegura que se sacó la carrera e incluso llegó a ejercer de abogado. Es que a mí me tienen que pedir, me tienen que pedir el título de derecho si yo voy a ejercer como abogado y me voy a matricular en el colegio de abogados. Si no, no. Cuando he hecho alguna defensa en Madrid, sí he tenido que presentarlo, yo he tenido que matricularme, he tenido que colegiarme en Madrid. Claro que sí, pero como ya hace más de 20 años que no ejerzo. Desde entonces, El Lute se dedicó a dar conferencias y charlas, incluso en los mismos penales donde él estuvo. Y participó en programas de televisión contando su historia. A día de hoy, El Lute cuenta con 8 libros publicados. Entre otras cosas, porque yo escribí para liberarme, porque yo siempre tuve conciencia, vamos a ver, nunca tuve conciencia de ser mala persona, ¿verdad? Esto puede sonar ahora mismo un poco, pero es cierto, nunca tuve conciencia de ser mala persona, nunca. Afirma que ya no siente nada cuando se cruza con la Guardia Civil. Absolutamente nada, incluso tengo algunos amigos y actualmente, no actualmente, desde hace ya bastantes años, inclusive cosecho muy buenos detalles por parte de la Guardia Civil. Reconoce los errores, pero no tiene ningún arrepentimiento. No, 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 a mí esa palabra, lo de arrepentir, me suena mal. Es mea culpa, mea culpa, no. Bueno, yo, lo que sí me hubiese gustado, que haber hecho algo más edificante y más generoso en favor de la colectividad, en favor de la sociedad. Si de niño, con 3 o 4 o 5 años, hubiera podido ir, como todos los niños hoy van, afortunadamente, al colegio, ¿qué sería El Lute hoy? No lo sé. ¿Qué sería? Posiblemente sería un hombre importante y no hubiese pasado por este lodazal que me han llevado los medios. Y esa parte sí me importa. Y me pesa. No haber tenido esa oportunidad que tienen todos los niños. Eso sí lo lamento. Y no ha sido culpa mía. No. No ha sido culpa mía. Culpa mía ha sido que me fugase. Culpa mía ha sido que yo reaccionase ante las banderillas de fuego, como hacen con los toros de Lidia en la plaza. Eso sí, porque podía haber hecho como otros muchos. Sentarte por el suelo y decir, aquí me las den todas. Ahí es donde salió el rebelde. Ahí salió el rebelde. Cuando vi todo y cuando toméis conciencia de todo, voy a superar todo. Y un día, un día, os diré lo bestias y lo brutos y los zoquetes y lo injustos y los asesinos que sois. Os lo diré en vuestra cara. Y ese día llegó. Ya hace tiempo que ha llegado. Se sabe que se casó dos veces más y que tuvo tres hijos más. Es decir, tiene en total cinco hijos de tres parejas diferentes con los que asegura tener muy buena relación con todos. Hoy en día tiene 81 años. El lute es de alguna manera el reflejo de parte de nuestra historia, bañada en hambre, rencor, malas decisiones, resentimiento. Pero también capaz de lo mejor cuando se lo propone. El caso del lute es también un ejemplo de cómo el sistema puede hacer mucho por cambiar a las personas. Como la cárcel ha de ser, por encima de todo, un lugar donde la reinserción sea posible. Y no un edificio donde simplemente se cumple condena. El Euterio Sánchez es, como no, un símbolo de superación personal y del encuentro con la verdadera libertad. Esa que nos permite cambiar y decidir nuestro destino. Y por nada, pues esto ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like, que os suscribáis y que me comentéis. No sé, y poca cosa más. Vale, que os quiero. Adiós. Se escapó tres veces. Sí, bueno, de las cárceles, pero luego fuera constantemente rodeado. La última, una de las últimas fue aquí en Alcalá de Guadaira, con seis mil guardias civiles rodeado. Seis mil guardias civiles en Alcalá de Guadaira. En Alcalá de Guadaira. Y se escapó. Y me escapé. Me escapé con cuatro agujeros en el cuerpo, pero conseguí, y me metí en el colector general de Sevilla, pues pensando que este momento podría ser mi fin, me puse a escribir más que un libro, era un testamento realmente. Eso es Camina o Revienta. Eso es Camina o Revienta. Yo no soy capaz de escribir ahora sí. Pero claro, seis mil guardias civiles y escaparse se mosquearían mucho. Eso es una humillación para la Guardia Civil, ¿no? Sí, 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 así, así pasó, sí. El general Prieto vino a ver a mi hermana y le dio una carta en la cual le decía, dile a tu hermano que juro por mi honor que yo salgo a donde él me cite, donde él quiera, para pactar su salida de España. Que no le vamos a hacer nada, que sabemos que no ha matado a nadie, que sabemos que es una persona que ha demostrado tener derecho a la libertad y que se la merece. Pero estamos siendo el hazme reír y ya está bien, que se vaya fuera de España, le vamos a dar dinero, pasaporte y todo. Pero indudablemente yo no lo creía, esto era una celada. Sin embargo, hay un aspecto que sí llegué a convencerme que después de haber sido detenido aquí en Juan XXIII, en Sevilla, año 73, y trasladado al penal de Cartagena... ¿Lo detuvieron cómo? Aquí en Juan XXIII, en la barriada. Sí, sí, en la barriada, en la barriada me detuvieron. ¿Fue de golpe? Sí, sí, se me echaron encima, estaban disfrazados de Telefónica, de Fontaneros. ¿Hubo chivatazo? Sí, claro, claro, como siempre. Entonces me trasladaron al penal y tres o cuatro meses después vino el general Prieto a verme a la cárcel, al penal. Y me dijo personalmente, el Euterio, ahora no puedo engañarle, ya está usted detenido. Le juro por mi honor que aquella carta era sincera. Yo quería, iba a ir a donde usted me citase, iba a pactar su salida, porque no queríamos tampoco matarle. Pero estábamos siendo el atmerreír del pueblo y quería pactar su salida, ofreciéndole dinero, pasaporte y todo, que nos deje usted en paz a la Guardia Civil, un poco en España. Digo, eso es lo que yo quería, que me dejaron ustedes a mí en paz también. ¿Llevaba pistola? Sí. Sí, sí. ¿Dispuesto a...? Yo no soy sanguinario, nunca lo he sido, no me gusta. Lo que ocurre es que es verdad que en un momento de aprieto sacas la pistola, disparas un poco a las piernas o al aire y en este momento puedes abrirte camino y puedes pasar. Era un poco ese propósito. ¿Hay placer en la fuga? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo cuando me fugué del tren, que me quedé absolutamente machacado, hay unos capítulos también importantes ahí, en los campos de Castilla, al lado de Palencia, pero estaba con desviación de vértebras cervicales, el brazo partido, erosiones por todas partes, cadera, en fin, echaba sangre y estaba absolutamente mareado, habilitado. Pero es curioso, no sé, indudablemente es subjetivismo puro. A mí cuando me daba el aire en los oídos me sonaba a música, era una música celestial. Pensar que un año antes yo había estado condenado a muerte y que ahora me sentía libre, claro, es una ilusión de libertad porque en las condiciones que yo iba y rodeado por todas partes, pero bueno, yo vivía esta libertad de una manera realmente plena, como un gorrión que vuela y que no se atiene a nada ni a nadie le puede sujetar. Sí, fue un gozo inmenso, yo nunca he experimentado una sensación tan sublime como esa.